Su pasión por el dibujo lo llevó a ser parte del editorial de cómics más importante del mundo. Diego Olartegui es el peruano autodidacta que a través de las redes sociales mostró sus trabajos y fue convocado por Marvel. Mi hermano me enseñó a dibujar desde muy muy chico, dos años más o menos. Él me enseñó a dibujar monigotes, me decía copiar a Condorito, ¿no? Y bueno, después de eso yo comencé a desarrollarlo poco a poco por mi cuenta. Me encantaba dibujar, yo sabía que me tenía que dedicar a algo del dibujo, pero no visualizaba mi vida dibujando cómics porque no sabía que existía eso de muy chico. El 4 de abril del 2016 ocurrió algo que Detalla jamás imaginó. Fue demasiado sorpresivo para mí, o sea, porque si bien yo tenía la idea de algún día trabajar para ellos, yo lo que hacía era dibujar a los personajes de Marvel, de DC, Spiderman, Superman y lo posteaba en la página de Beyond Art. De repente un día después de haber hecho todos estos dibujos es que me llega un correo de Marvel. Lo leí un par de veces y bueno, me animé a responder y claro, resultó ser la gran oferta. Desde ese momento sus días cambiaron, pues sus actividades le llevan casi todo el día. Decía que les gustaba mucho el trabajo que habían visto en las redes, que era dinámico, que era expresivo y que les gustaría que comience a hacer pruebas para ver si podía dibujar para ellos. Le dedico casi todo mi tiempo, desde que amanece hasta altas horas de la madrugada y bueno, es enoante muy ardo. ¿Vives para dibujar? Sí, prácticamente, no tengo feriados, no tengo fines de semana. Diego Lártegui confiesa además que trata de poner un toque peruano en cada uno de sus trabajos. Por ejemplo, en un número de slapstick puse una cabeza clava, en el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, de Capitana Marvel, he puesto por ahí una pequeña viñeta con Machu Picchu. O sea, siempre que se me da la oportunidad trato de referenciar mi patria. Este artista deja el nombre de nuestro país en alto gracias al talento que posee. Participará en el día del Comic Festival el domingo 6 de mayo.